Por segundo año consecutivo, Microsoft ha vuelto a triunfar con Xbox 360 y Kinect en GameFest, la feria más importante de videojuegos celebrada en el sur de Europa. En el gigantesco stand de Microsoft y Xbox 360 pudimos encontrar algunas de las mayores novedades de videojuegos que podremos jugar ya o que podremos jugar a lo largo de los próximos meses con nuestra Xbox 360. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Entre todos los juegos vistos en la feria destacó, como no podía ser de otra forma, el ritmo de Dance Central 2, demostrando que la moda de bailar delante de nuestra videoconsola no ha hecho nada más que empezar. Para demostrarlo, la enorme cantidad de personas que se acercaron al stand de Microsoft a bailar con Dance Central 2 en el concurso Reto Pandillero en la que multitud de grupos de bailarines lo dieron todo para convertirse en los asistentes de GameFest con más ritmo. Por supuesto, Microsoft consiguió con su presencia un gran número de galardones a sus videojuegos, una nueva recompensa al trabajo bien hecho. En definitiva, la feria de los videojuegos en España revalida en su segunda edición y Microsoft vuelve a ser el centro de todas las miradas con su imponente catálogo. Un nuevo 10 a la diversión 360.